Toma la lanza y la va a correr con Tevez, ahí en el fondo, se quedaba con esa Toledo que ya rechazó, Escasena que la para en la mitad de la cancha, devuelve ahora Saavedra, Escasena, el gusano García, un poco de buen pie en Concepción Fútbol Club, Saavedra que toca con el gusano, la deja pasar, se viene Tevez, atención, en cara entra al área, Tevez, que va a hacer Tevez, toca atrás, Tevez, ahí está, Puede ser, no puede ser, quedó solo, quedó solo, el gallo Pérez, una jugada calcada, le pegó de zurda, la tiró muy arriba del travesaño, señores, como puede ser, yo pensé que Tevez primero le iba a pegar de primera, y el gallo Pérez que la envió por arriba, Ibañez. Excelente lo del Gustavo García, dejó pasar la pelota entre las piernas, un pase sin tocar la pelota para Sebastián Tevez.